Seguimos aquí por supuesto en el país en vivo en esta edición de la matutina 9 horas 44 minutos y nos vamos a ir ahora a conocer información del matutino, la voz del interior y para ver los títulos que allí aparecen en pantalla. Muy bien, con la voz del interior que ya la vamos a tener proyectado aquí tal cual lo están viendo ustedes. En este miércoles 17 de octubre de 2018 y para nuestros amigos cordobeses títulos que se destacan los siguientes. El etiquetado divide aguas en la industria alimentaria, noticia en el margen superior izquierdo. En negocios casi 500 empleos con promoción de nudo aéreo cordobés. Bueno, el deporte mundo B. Sarabia brilló en la selección de Scaloni. El ex Belgrano anuló a Neymar en el 0 a 1 de Argentina frente a Brasil. Voz titula esta noticia. A los 70 años se apagó el humor del chango Rodríguez. Título central para el matutino la voz del interior de la provincia de Córdoba. La discusión por los subsidios al transporte demora el presupuesto. El tratamiento en el Congreso del presupuesto 2019 tuvo ayer una jornada agitada cuando justamente representantes de las provincias propusieron al gobierno nacional la constitución de un fondo para comparar la quita de los subsidios al transporte. Hubo diferentes reacciones y Córdoba planteó que el dinero saliera de la recaudación de los impuestos a los bienes personales, lo que será analizado por las autoridades nacionales. Las provincias exigen recursos para evitar los aumentos. Córdoba propone un fondo proveniente de bienes personales, que es justamente lo que recién les contábamos, que tiene que ver con la discusión del presupuesto para el próximo año. Mestre dio aval a apps de taxis y remises. Ciudadanos, el pago de expensas tiene una mora del 20%. Sucesos, otro niño muere entre las llamas de un incendio hogareño. Empleados puerta a puerta, paro de colectivos. Eduardo dice esta información en su panadería y apuesta también al trabajo. Afuera están sus empleadas. Bueno, habla también que ante la falta de transporte, bueno, se tuvieron que manejar, en este caso, yendo a buscar al personal. Lo hizo este hombre, el dueño de esta paradería. Ciudadanos, decíamos que el pago de expensas tiene una mora del 20%. En sucesos, otro niño muere entre las llamas de un incendio hogareño. Y Pablo, de Singapur, ve el futuro y funciona. Vamos a ver con respecto a este editorial seguramente. Son títulos, todos ellos, los destacados de la voz del interior de la provincia de Córdoba.